Siempre está mi pensamiento contigo Con ir a sinceridad a mi dulce corazón Te quiero mucho más mi amor Siempre estás en mis sueños mi amor Y mil cosas te daré a tus sueños realidad Para que tú sepas que te quiero Que nuestro amor no más se disuelva Y que te dure para toda la vida La vida Que nuestro amor no más se disuelva Y que te dure para toda la vida La vida Para toda la vida Oye 15 colusiones Chabajo feliz cumpleaños La gente lo salió Siempre está mi pensamiento contigo Con ir a sinceridad a mi dulce corazón Te quiero mucho más mi amor Siempre estás en mis sueños mi amor Y mil cosas te daré a tus sueños realidad Para que tú sepas que te quiero Que nuestro amor no más se disuelva Y que te dure para toda la vida La vida La vida Que nuestro amor no más se disuelva Y que te dure para toda la vida Para toda la vida La vida La vida Salud, salud, salud Salud ¿Qué tal la gente rico con honor? La gente rico, Cañete Ese José Saluda Sin llorar, pero sin llorar No vamos No vamos a Cañete Fin de mes Zapotín 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 el amor de su vida Claro, es como muchos niños Y somos chamangos Y la cumbia Buena Claro que sí Ay, tu marido Ay, qué rico Hace tiempo Empecé diciendo que te vas Que te vas Y te vas Y no te vas Ay, qué rico La gente, Cañete Chilín Es el Chilín Es el Chilín Hace tiempo Y anda diciendo Que algún día Te marchará de mí Si me dejas No lloraré Hoy me compré Porque lo tomaré Tú no eres La única Hay mujeres Para escoger Si te vas Ya no vuelvas A buscarme Por mi camino Por el mundo Hay mujeres No se encuentro Venga En la esquina De esquina Chameco Feliz cumpleaños Ah, sí Ah, sí Sigue el sabor Sigue la cumbia La gente Hace tiempo Hace tiempo Y anda diciendo Que algún día Te marchará de mí De este pueblo Se va Se va Se va Se va Y que fuera Un culazo Hace tiempo Y anda diciendo Que algún día Te marchará de mí Si me dejas No lloraré Soy bien Soy bien Hombre Porque lo tomaré Tú no eres La única Hay mujeres Para escoger Si te vas Ya no vuelvas A buscarme Por mi camino Por el mundo Hay mujeres No se encuentro En el rico Golo Norte Hay 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 15 Grucciones Súperle Súperle Ves el tomaco Bueno Los otros boletos Los olivos Si me dicen Que te vas Que te vas Vete Seguridad De esto Ves el diere Seguridad Ricosita Con mucho cariño Chinín Ahí Con mucho cariño Oh Saca esa huevada ¡Hala! Toda la vida Toda la vida Sácate esa huevada Son de la alianza Y vienen a un tono De la U Así Macho Bézimo Hay el amor Hay el amor El amor Toda la vida Pero Así Hay el amor El amor El amor Es como el aire Se va Pero solo vuelve El amor A nadie más A nadie más que a mí Verá que nuestro amor Colarecerá Así va a sentir El calor De tu verbo Con los míos Así va a sentir El calor De tu beso Con los míos De tu cuerpo Daniela Lo mío El calor De tu amor Le voy a meter en dedo Pa' que grite mal Pa' que llegue mal Chinito La gente crema La gente crema Carajo RIGO ¡Feliz cumpleaños, chamaco! Con mucho cariño El amor que me diste quisiera comprobar De verdad no, hagamos de una vez Cada momento que estemos hoy solo tú y yo Salí de dudas de nuestro amor Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor prodecerá Si me quieres solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor prodecerá Así va a sentir el calor de tu cuerpo con lo mío Así va a sentir el calor de tu beso con lo mío De tu cuerpo con lo mío ¡Ay! ¡Ahí la paz! ¡Ven el cumpleaños, chabajo! ¡Mi conciencia Cristian! ¡Salud, salud Cristian!